¿Qué tal parceros y parceras? Espero que se encuentren todos de corazón, que estén muy bien. Hoy les quiero explicar algo bien importante y es qué hacer cuando sus rosas del desierto se encuentran en mal estado o muchas hojas se le caen o el tallo está blando. Así que quédate en este video. Vamos a comenzar removiendo la tierra que tiene la maceta y la planta. Esto lo hacemos con el fin de que la planta salga fácilmente de su maceta. Haciendo esto, identifico que la planta está muy apretada en su maceta. Eso quiere decir que la tierra no está drenando bien el agua y por eso se comenzó a podrir. Como pueden observar, el tallo se ve bastante oscuro y la raíz mucho más. No sé si lo logren apreciar, pero cuando aprieto el tallo se nota muy blando. Se siente demasiado blando. Esto es la clara señal de que se está podriendo por dentro. Para tener la seguridad de esto, lo que vamos a hacer es que con un cuchillo que esté muy bien limpiado con alcohol, lo vamos a cortar un poco. Y si vemos que el tallo se ve así, todo oscuro, es porque está completamente podrido. A pesar de esto, no todo está perdido. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es ir cortando poco a poco hasta encontrar el lado más blanco de la planta como tal. De esta manera nos vamos a asegurar que vamos a sembrar un esqueje completamente sano. Atentos a esta parte, pues es muy importante que una vez que hagamos el corte, realicemos una curación. Para esto vamos a dirigirnos otra vez a la bella naturaleza y vamos a utilizar la penca sábila. Vamos a realizar el corte de la hoja muy cerca del tallo. Para que no sufra mucho la planta, le pedimos permiso. Y adicional a esto, vamos a utilizar el líquido que escurre, ese verde que mancha, para los insectos. Y es que el olor que tiene esta planta también ayuda para usarlo como insecticida. Ahora vamos a culminar frotando todo el esqueje por la superficie de la hoja. De esta manera va a empezar a cicatrizar nuestra planta. Además, también nos va a ayudar para que enraíce mucho más rápido y mucho más fácil la planta. Lo que queda de la hoja de penca lo vamos a utilizar para proteger nuestro tallo o nuestro esqueje. De esta manera no van a llegar bacterias ni algunos insectos a molestar nuestros esquejes. Ahora mismo, mis parceros y parceras, los quiero bien atentos. Ya que esta parte es súper esencial para el cultivo de esta planta y de la mayoría de plantas. Y es la mezcla del sustrato. En este momento estoy utilizando arena de pega, esa arena que usan para pegar los adobes junto con tierra orgánica o abono orgánico. Esto va a ayudar a que la planta crezca más sanamente. Yo recomiendo el uso de la arena, puesto que la arena tiene muchos minerales. Los minerales ayudan a que las plantas enraícen mucho más fácil. Recuerda mezclar muy bien la arena con la tierra para obtener mejores resultados. Vamos ahora a sembrar el esqueje que cortamos en una maceta plástica de tamaño mediano. El esqueje lo vamos a sembrar junto con la cáscara de la penca sábila. Porque de esta manera vamos a prevenir que lleguen bacterias y posibles hongos o insectos a nuestro esqueje. Es importante que no apretemos la tierra al esqueje para que pueda drenar fácilmente el agua. Eso sí, una vez que sembramos esto, tenemos que esperar por lo menos 8 días para volver a regar nuestro esqueje. Y cuando reguemos, solo reguemos el sustrato, no la planta ni el tallo. Recuerda cuidar y amar profundamente la naturaleza. Suscríbete si no lo has hecho, deja comentarios con sugerencias, dudas, opiniones, lo que sea. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.